Me formé en el CITEM y hoy soy oficial de Mar II de la Marina de Guerra del Perú. Puedo dedicarme en cuerpo y alma a mi carrera y a la patria, con la tranquilidad y la seguridad y los beneficios que obtengo para mi familia y para mí. Solo con tu esfuerzo podrás ser parte de los mejores, recibir una educación integral y en tres años convertirte en oficial de Mar de la Marina de Guerra del Perú. Postula al CITEM por tu futuro, tu familia, tu patria. Marina de Guerra del Perú.